Amados pastores de nuestra patria y amadas congregaciones que van a estar viendo este video, simplemente decirles como vicepresidente de los pastores de Chile, a nombre de nuestro presidente de la Unión Nacional de Iglesias Bautistas y de todos los pastores de Chile, nuestro presidente José Luis Urel, nuestro presidente Juan Carlos Barrera y de todo el directorio ampliado en el desarrollo de nuestro trabajo, queremos hoy día acercarnos a ustedes con un devocional de la Palabra del Señor para animarles, fortalecerles, levantarles, levantar los brazos caídos, afirmar las rodillas endebles y poder decir con este texto bíblico a vuestro corazón. Más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el mensaje que como pastores queremos poner en vuestras vidas y corazones. Afirmamos nuestra fe en la Palabra del que vive por siempre, en la Palabra del invisible, en la Palabra que es Palabra para todo tiempo y para toda alma y espíritu. Para decirles con fe, con fuerza y con gozo, no estamos solos. Amados pastores, familia pastoral, amadas iglesias, congregaciones, amados amigos y amigas que nos ven en todas partes a través de esta red, no estamos solos. Y el mismo que comenzó en nosotros la obra, la va a terminar. Y por eso, para Él sea honra y gloria por siempre y siempre. No desmayemos. Vamos adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe.